Estamos concretamente en el monumento que recuerda a los caídos de Malvinas en el crucero Manuel Belgrano. Está ubicado en la avenida Puerta Lugones, al 400. Los veteranos habían pedido que en este monumento, que ya tiene un tiempo colocado aquí, que la municipalidad pusiera un mástil para poder poner la bandera argentina frente al monumento de los caídos en el crucero General Belgrano. La respuesta de la municipalidad fue, pusieron el mástil y pusieron una placa, precisamente dando a entender por qué se hacía esto en reconocimiento, en adhesión al Día Nacional del Crucero Ara General Belgrano. Y esta es la placa que ha generado polémica, porque después de la frase que dice que hay un reconocimiento y una adhesión del Consejo Deliberante a esta fecha, acto seguido de una lista de nombres que cierra Daniel Paserini, viceintendente. Los veteranos entendieron que esto se despertaba a la confusión, que parecía que fuera la lista de los caídos o de los héroes que han sobrevivido a este hecho de la guerra, y se generó la polémica, porque si uno ve el monumento, está el monumento allí atrás, aquí el mástil con la bandera argentina y la lista. Y en realidad detrás, en la parte, en el otro sector del monumento, si uno lee, está el listado de precisamente los sobrevivientes del crucero y los héroes que fallecieron en esta parte de la guerra de Malvinas. Precisamente fue el 10 de junio del 2015 que se inauguró, y era el recordatorio de la fecha la excusa para poner el mástil y la polémica de la placa. Los veteranos, ¿cómo reaccionaron? Pidiéndole a las autoridades que retiren la placa de la polémica, porque lo consideraban ofensivo, y que no correspondía que algún político, no hacía falta que pusieran el nombre, como demostrando que ellos lo reconocían. Bueno, vinieron hasta aquí y nos dieron una nota explicándonos justamente su postura. Escuchemos el testimonio. Bueno, muy buenos días. En realidad, nosotros no queremos discrepar con el Consejo Deliberante, y menos con los señores concejales. Simplemente nosotros estamos haciendo una, digamos, una observación, y lo tomemos como una opinión para suavizar, ¿no es cierto?, este tema. El tema que la colocación de esta placa en este sector, por las dimensiones que tiene el monolito, se crea y se presta para la confusión pública. Porque el público viene, mira la lista, y cree que esos son los héroes. O sea, ese es el tema. Tranquilamente el Consejo Deliberante pudo haber colocado el título del Consejo Deliberante, pero no es necesario promocionarse políticamente. ¿Por qué? Porque no es el lugar, señores concejales, para promocionarse políticamente ustedes acá, porque esto es un santuario sagrado para los veteranos de Malvinas. ¿Para ustedes se presta a la confusión la lista de los concejales? Sí, totalmente. Bueno, en realidad solicitamos que los señores concejales y la gente de la municipalidad tengan la gentileza de sacar esta placa, o de simplemente poner una adhesión, simplemente, nada más. Pero no todos los nombres concejales, que creemos totalmente inapropiados. Gracias.